Bueno, la gente está empezando a decir basta. Vos sabés que recién estaba hablando con un agente de un consorcio que empezaron a darse cuenta que estaban siendo usados por los dueños de la torre. Y claro, los dueños de la torre había un solo medidor, pagaban todos los vecinos y los hijos vivían ahí y los hijos entraban dentro de la gracia de no pagar. Y entonces los vecinos muchos años se la bancaron y ahora dicen, no, ahora estamos empezando a darnos cuenta que nos están cagando como de arriba un piano. Y digo, será un reflejo de la Argentina y me parece que es un reflejo del país que en eso ganamos las elecciones. Creo que empezamos a dar cuenta que el basta, Babi, es nuestro, que el basta es nuestro. Y yo creo que a pesar de todo lo que diga el presidente, la visa y toda esta cría la gente ya les dijo basta y ellos se dan cuenta. Yo creo que a esta altura lo han escuchado el basta que es un basta profundo. A ver, no hay peor cosa en una relación de dos cuando el otro dice basta. Porque cuando el otro se dice basta podés probar diez días podés probar dos años y medio yo creo que Cristina tuvo un basta cuando ganó Macri y después con una campaña de prestigio brutal y con todas estas payasadas que han hecho que todos las conocemos durante cuatro años entre ellas dejar a los chicos sin clases con Varadel y romper Plaza de Mayo y toda esta mierda que hicieron Bonafini, Carlotto y todos estos payasos volvieron y entonces el eslogan era volvimos para ser mejores igual la gente dijo bueno te voy a creer un poco pero no mucho y nos dimos cuenta que no eran mejores que volvieron para ser peores y que volvieron peores y la gente dijo ah bueno yo te di la posibilidad porque no somos norteamericanos somos argentinos y muy boludos y siempre damos una segunda esto es como el tipo que cornea a la mujer dice te voy a dar una nueva oportunidad te cornea a la última te voy a dar la última y la última es Basta y Basta es Basta y en este caso creo que nos sentimos cornudos y el Basta es Basta y todos dijimos al gobierno de Alberto y Cristina Basta por eso todo lo que dice Alberto nos cae como el culo porque la gente no lo soporta ni a él, ni a Cristina ni a ninguno de ellos ni a Bonafini, ni a Carlotto que sentirá Bonafini hablando el pedo o hablando para que después los programas se le caigan de risa al otro día al replicarlo o que sentirá Carlotto con ese pelo este batido para tratar de tapar la calvicie cuando este empieza a hablar de la bondad que tiene ella con los nietos y nadie le cree una palabra y se acuerdan que fue amiga de Milani y la otra fue amiga de Joclender y cuando Cristina empieza a hacer moines y caritas y uno le está buscando al boxeador que se ríe porque asintió el golpe y sabe que la trompada le entró por eso la gente en Argentina dijo Basta y uno pregunta ¿por qué no salimos con las cacerolas? porque en este consorcio estamos pagando los impuestos todos pero hay unos que no pagan impuestos y encima se llevan la guita y no hacen nada que son los hijos de igual que en el edificio de mi amigo entonces no golpea la cacerola la gente porque dijo Basta cuando la gente golpeaba las cacerolas todas las noches era la impotencia de no poder luchar contra un sistema pero ahora saben que le ganó al sistema y que no hace ninguna falta golpear una cacerola porque se caen solos porque hay que dejarlos hablar porque se descascaran día a día y se deterioran día a día entonces ¿para qué voy a tomar frío con una cacerola en la esquina? que no hace nada si es mucho más simpático sentarme delante del televisor a escuchar las estupideces que dicen ellos y golpean solo las cacerolas para adentro entonces creo que es lo que está pasando en San Isidro se está ventilando el tema de las vacunas de la fiesta el fiscal me dijeron que es de justicia legítima por eso está haciendo lo imposible para que safe a Alberto pero el juez no es de justicia legítima no y parece que es un señor muy honorable que esperamos lo mande a juicio porque realmente creo que es lo que necesita el presidente y su acompañante un juicio por el cachetazo que nos pegaron por la ofensa que nos hicieron por la porquería que hicieron porque realmente que va bien Checopar pase un semáforo en Colorado es un delito que va a ser penado por una multa pero que lo pase el presidente es un delito federal que yo haga una fiesta cuando hay este hay covid es un delito que está penado por una multa pero que lo haga el presidente es un delito federal y yo creo que un delito que eso es lo que hay que interpretar esto no se arregla con un millón 600 y otra cosa que hay que investigar es que si el presidente no tiene un millón 600 mil pesos con 60 y pico de años para pagar una multa como mierda esperas vos laburando llegar a tener tu sueldo porque si el presidente es un croto como querés que tenga su país si los límites económicos del presidente terminan en un millón de pesos de ser verdad como pretendés además el presidente tiene a Pepe Alvistur y un montón de amigos muy ricos que le han prestado pisos en Puerto Madero que prácticamente podrían abrir la billetera y pagar la multa sin ningún problema esto no es una cuestión de un crédito que no nos tomen de pelotudo que no le hace falta ningún crédito ahora que no tengan guita blanca para pagar es otro tema que no es un problema mío que la presidenta necesite cobrar los 3 millones de pesos por mes de jubilación que se cagan esa plata para justificar las carteras de 30 mil dólares que usa es otra cosa porque como no le cierra el blanco necesitan mostrar que tienen una entrada de algún lado para vivir pero usted piense que lo que gana de jubilación la presidenta que son 3 millones 600 mil pesos no le alcanza para pagar las expensas de la cantidad de propiedad que tiene así que no nos tomen de boludo que nos afanaron toda la guita que no nos tomen de boludo y en otro orden de cosa que se quede tranquilo el presidente porque la gente que tiene alrededor y que está haciendo pingües negocios con su gobierno pueden juntar 1 millón 600 mil pesos como una propina y pagarle la multa el tema es que los argentinos no queremos la propina de la multa los argentinos queremos verlos a todos con el culo en el banquito de los acusados a Cristina Alberto los queremos ver a todos con el orto en un banco de madera explicando lo que hicieron con esta patria que destruyeron a nosotros no nos importa la guita porque de importarnos la guita lo hubiésemos sacado a Alberto hace dos años porque nos fundió lo que nos importa en este momento precisamente es que la paguen con la justicia queremos condena no queremos plata es más no nos hace falta la plata si hay condena porque si hay condena el país se levanta ahora si hay multa esta gente puede seguir y va a seguir destruyendo la industria y va a seguir destruyendo el campo entonces directamente nos quedamos sin Argentina necesitamos condenas que digan robaron condenas que digan hicieron la fiesta condenas que digan regalaron a los amigos las vacunas y que se cagaron en los que se iban a morir queremos condena a ver si entienden los jueces las multas déjenselo a los agentes de tránsito nosotros queremos condenas cojudas queremos ver a estos muñecos que no son diferentes a nosotros que son iguales es más son peores porque no tienen escrúpulos queremos ver hasta todas estas hartas desinvergüenzas y delincuentes en Comodropi declarando no queremos más sobreseguimiento que hay que apelar y hay que volver y que el fiscal pidió y que el juez no queremos más fiscales fiscales alcahuete de justicia legítima chupaculo porque esos fiscales tienen que seguir caminando por las calles de San Isidro ir a los bares de San Isidro a tomar café al mediodía y además hay otros fiscales como por ejemplo en San Isidro un fiscal federal Zárate que es un ejemplo de la justicia Zárate acuérdense que es un ejemplo de la justicia en San Isidro que a lo mejor tiene que compartir la lapicera o el escritorio con un fiscal corrupto que está puesto a dedo y que quiere la libertad de los corruptos por eso mismo espero que el juez tenga fundamento en su fallo y que los condene porque no se olvide señor juez que no pasaron un semáforo en Colorado yendo a buscar los chicos al colegio y son dos ciudadanos es el presidente y su acompañante los que se mandaron una estafa al pueblo mientras un pueblo se moría de hambre sin vacunas se cagaba de laburo no teníamos nada y además el sinvergüenza ese que nos dijo idiota a todos lo quiero ver con el culo en un banco de madera haciendo de idiota explicando por qué fue tan baboso de permitir esa fiesta en un momento que no se podía